¿Qué pasaría si Bernarda Alba se encontrase con ella misma 40 años antes y hablasen qué camino ha tenido que vivir y que recorrer Bernarda Alba para convertirse en la mujer que ahora mismo es? La recomiendo porque es muy emocionante, por ahí es algo atractivo de que a todos nos gustaría tener un momento así, no sé, sería impactante Y la verdad es que a mí me ha llegado mucho, muy adentro, me ha tocado el corazón, me ha tocado la fibra Están todos soberbios, tanto las actrices como los músicos, yo creo que está todo espectacular el escenario, el decorado Bueno, es un musical, con música en directo, con dos maravillosas actrices, Silvia Rico y Silvia de Soriano Es como un spin-off de Bernarda Alba, de la casa de Bernarda Alba, en la que vamos a conocer la esencia y el origen del personaje de Bernarda Y yo creo que es muy interesante, es una visión personal, tanto de Gil Zorrilla como mía, de cómo podría haber sido esa vida de ella Y bueno, espero que la gente venga y la disfrute y le guste ¡Gracias!